Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy acá en Chaguelet, chicos. ¿Vamos a jugar ruleblocks o como chuchas y amigos? No tengo idea de cómo jugar. Lo único que sé es que tengo que matar a estos hijos de la verga. Me mataron. Pero estos huevos tienen acá 47, ese huevo no vale. Me mataron. Ni siquiera sé cómo... Pacer, huev. Qué verga esta cagada, huev. Wow, dispara. ¿Cómo chucha? No entiendo ni una mierda. ¿Y cómo verga? No tengo balas. Tampoco tengo balas. ¡Arreste! ¡Arrestenlos! ¡Hijos de la puta! Y... Pero... ¿Cómo verga acá robarlas, huev. Todo se compra, huev. Todo es ruleblocks, huev. No tengo ni una verga de plata. Tenía un puto taser. Y ya no tengo ni un puto taser, huev. Ahora la pregunta es... ¿Cómo consigues plata? Están disparando. Están disparando. Oye, mamón hijo de la puta. No me van a decir que me cuesta huev en plata huev en... Encadenar a este hijo de la verga, huev. Not a rest of the personnel in Nexus. Pero... Qué verga. Pero... No me quiero sentar, huev. No tengo plata. Ah, la mierda. Es realmente injusto, huev. Que todo realmente sea cueste plata. Arrestalo. No puedo arrestarlo. Y este tipo... Está que me dispara... No puedo matar gente, dice. No puedo matar gente, dice. No me dejas arrestar nadie, tampoco. Eh... No. Arrestenlo. Hijo de la verga. Pffft... Este es, vamos. Es como un Lego multiplayer. Donde la gente hace lo que chucha quere. O compra. Ok, el arresté En serio Voy a arrestarlo ¿Cómo verga? Lo arresto Lo mataron Cuando nosotros salimos Resulta que ellos entran ¿Qué es la perra? Pero Ok Lo mataron Entonces Yo no tengo nada de plata Soy un maldito pobre Pareciera que cuando entran Les puedo disparar Voy a arrastrarlo Así que nada chicos Y creo que esto va a ser por el episodio de hoy La verdad que estoy recién aprendiendo a jugar esto No se entiende muy bien todo Pero bueno Está entretenido realmente Así que eso Lo dejo Ya saben Suscríbanse Dejen like, comenten Bajo el video Y abren la campana Nos vemos pronto